Pasaron 5.500 estudiantes de quinto y sexto año de escuelas secundarias de toda la provincia, con la participación de 43 institutos de educación superior, de gestión pública y privada. Esta muerta de oferta educativa permite a los estudiantes de nivel secundario que están por regresar, determinar la inserción que ellos puedan tener en el nivel superior o en el nivel universitario. Nos sirve a todos para decidir qué carrera y qué camino tomar. Nosotros no somos el futuro, sino somos el presente en busca de un mejor futuro. Yo, vos, nosotros, todos podemos alcanzar nuestros sueños. Lo hacemos entre todos. Gobierno de Juguay